Que me sirvan unas copas y muchas más Que me sirvan todas, todas las cosas Que me siento seriamente borrachado Que si te cuentas, ay que me quedo, ay que mi corazón Yo soy guía, sabía que por ti Porque yo te entregué el palo de no me gato Gritaré que por tu amor me estoy matando Sabrás que por tu beso me perdí Pero diría que por tu amor me estoy matando Gritaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque si, ay que de este consueto Cuando volvete a levantar Aunque yo no quisiera Voy a morir Gracias por ver el video Gracias por ver el video